¿Cómo se...? ¿Qué está haciendo el papi? Cortando máscara al pelo. ¿Se está cortando el pelo con la máquina? Así le hace. Así le hace. ¿Y vos qué estás haciendo? Cortando el pelo. ¿Vos no te estás cortando el pelo? ¿Vos qué estás haciendo? Cortando el pelo. No. ¿Vos qué estás haciendo? Yo miro comida en frente de vos. Y miro una cuchara en tu mano. ¿Qué estás haciendo vos? Cortando. ¿Estás cortando qué? La manzana. La manzana. ¿Y qué estás comiendo ahí en el plato? ¿Qué es en el plato del Mickey? Huevitos. Huevitos. ¿Con qué? Manzana. Con manzana. ¿Y qué está en el vaso? ¿Qué hay en el vaso de Mickey? Leche, leche. ¿Leche de qué? Chocolate. De chocolate, leche de chocolate. Ya entendí, ya entendí. Cayó la manzana. No sé, cayó la manzana, pero ya la agarraste. ¿Y cómo estaban con los huevitos? Muy caliente. ¿Muy caliente? Sí. ¿Pero te gustaron o no? No. ¿No te gustaron los huevitos? Huevitos, sí. ¿Qué es lo que te gustó? Huevitos. ¿Y te gustaron los frijoles que te di? La mami. ¿Te gustaron? Sí. ¿Sí? Ok. Hola, mami. Uh-huh. Hola, papi. ¿Y qué más comiste? Um, sí. Peanut butter. ¿Te gustó la peanut butter? Sí. Mucho, ¿verdad? No. Con la peanut butter. ¿Qué? Oh, con la peanut butter. Allá está la peanut butter. La peanut butter. Sí, pero ya comiste mucho. Sí. Mira, comiste queso, con huevo, manzana, peanut butter y leche. Leche. Uh-huh. Con leche. Ese fue tu desayuno. La tabla de chocolate. La, no, sí. No hagas eso. Eso no se hace. Ok. Dominic. Ey. No. ¿Vas a botarlo? No. Ya terminamos. No. ¿No? No. ¿No has terminado? Sí. ¿Estás seguro? Dominic, ¿qué hiciste caca? No. ¿Tienes caca en los pantalones? Sí. ¿Y hiciste entonces? ¿Vamos a cambiarte el diaper, pues? No. No. ¿A vos te gusta andar con caca en el diaper? No. ¿Y entonces por qué no te quieres ir a cambiar el diaper? Ah, al baño. ¿Al baño? Sí. Bueno, pronto a comenzar a ir al baño a hacer caca y pipí. Sí. Te tenemos que enseñar. Pero para mientras, andas caca en el diaper. ¿Vos querés andar caca en el diaper? No. 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 No way, no how. ¿Qué pasa cuando uno anda caca en el diaper? Bail. Se le arrozan las nalgas. Oh, se le arrozan las nalgas. Y después te arde. Sí. Te duele mucho. Sí. Cosquilla vale ahí. Sí, ahí. ¿A dónde? Vale, que cosquillas. ¿Cosquillas? No. ¿Cosquillas? No. No, no cosquillas no. No cosquillas. No, no cosquillas. Te arde. Te duele. Si andas mucho tiempo la caca en las nalgas. No. Sí. No. Sí. No. No, sí, no, sí, no, sí, no. No, sí, no, sí, no. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, no, sí, no, sí, no. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? No. ¿Qué es eso? ¿Tambú? 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 Sí. ¿Es serio? ¿Cuál es tu apellido? Comer. Ok, gracias. ¿Y cómo se llama tu papá? Nene. ¿Rene qué? Gómez. Perfecto. ¿Y cómo se llama tu mamá? Rafael Pito. ¿Tu mamá? Tupito. No, tu mamá. Tupito Rafael. Tupito se llama Rafael. ¿Rafael qué? Gómez. No. Vaya dares. No. Sí. No. Bueno, trataré de convencerlo a él de eso. ¿Y cómo se llama tu mitad? Lesbía López. Lesbía López. Perfecto. ¿Y cómo se llama tu mamá? Lesbía. ¿Tu mamá? Tu mimi. Hombre. ¿La que te parió? Tupito. Me estás fregando. ¿Cómo se llama tu mamá, Dominic? ¿Cuál? Dominic. La mimi. Tu mamá. No. ¿Por qué no? La mimi. Oh, no te sabe el nombre de tu mamá. ¿Fue él? No, no te sabe el nombre de tu mamá. Pobrecito. Pobrecito ese niño, no se sabe el nombre de su mamá. No. No. No, no se lo sabe. Pobrecito. Pobrecito de vos, que no te sabe el nombre de tu mamá. La moto. Ajá. Por ti. Sí. Ajá. Sí, la moto. Está bien. La moto no, no. Cuando me pidas que te dé pachita, que te duerma, que te tenga chineado por horas, te voy a decir, ¿sabes qué? No sabes mi nombre. Así que, sáquese. Sáquese. Así te voy a decir. Sí. No. Así te voy a decir. Porque está siendo grosero. Sí. ¿Ok? Así que mira, ese da hiper sucio, que andas con caca, ¿ok? Eso. Limpio. Yo no te lo voy a limpiar, porque no sabes mi nombre. Ahí te vas a quedar con la caca en las nalgas. No. ¿Y si te va a rozar? Sí. Ajá. Sí. ¿Y te va a doler? Sí. Mucho. 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 Sí. Yo no te lo voy a cambiar. No. 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 No way. Sí. Yo no te lo cambio. Sí. Yo no te lo cambio. Sí. ¿Cómo me llamo? No, no. ¿Cómo me llamo yo? Yo. Tu mamá. No. La que te parió. Tu piso. Positos. Ok. Ok. No hay falla. No falla. No, no hay falla. Está bien. Está bien. Bueno. Que te cambie el like por tu papá, pues. Adiós. Bye. La foto. ¿Qué foto en el quechú cuarto? Veo.